El inmueble de Honduras Aquí estamos en el inmueble donde se situaba en el primer piso la ligación de Honduras, que acogió a unas 60 personas refugiadas. José María estuvo aquí prácticamente encerrado porque no se podían asomar a la calle entre el mes de marzo de 1936 y los finales del mes de agosto. Ahora nos encontramos en una habitación de la casa del consul de Honduras. En una habitación como esta estuvieron José María Escrivá durante varios meses con su hermano Santiago y otras tres personas, entre ellas Álvaro del Portillo. Ahí estaban muy estrechos y guardaban por la noche los colchones aquí, en este rincón. Los desplegaban durante la noche y se repartían para dormir en el suelo en este pequeño espacio. Allí estaban encerrados casi todo el día. Tiene un pequeño horario que habían elaborado y en algunos momentos José María les predicaba una charla, una meditación, donde les recordaba la necesidad, en estas circunstancias muy especiales, de hablar con Dios, de profundizar en su vida interior. Tal vez un punto de camino que habla del resorte que está comprimido y que tendrá que expansionarse luego, ha nacido en estas circunstancias de aquí. Estaban encerrados en condiciones muy duras, psicológicas y materiales, esperando a que pudieran algún día salir. Y de aquí salió, a finales de agosto de 1937, San José María para ir por las calles de Madrid a atender a gente con la acreditación del consul de Honduras. San José María para ir por las calles de Madrid San José María.